Partí la experiencia cuando me toparon en la Procuraduría General de la República de El Salvador cuando hubo la separación del hogar con mi expareja con la cual habíamos procreado una criatura aproximadamente unos tres meses que ella se había mudado para la casa de sus padres me llegó un documento a la casa que decía que me tenía que hacer presente a la Procuraduría a pagar una manutención bueno a lo cual cabal recuerdo ese 10 de septiembre del año 2010 hice presencia y más tarde llega ella yo me senté a este lado ella se sentó a esta parte el procurador enfrente y dijo bueno acá se va a solucionar todo sin malas palabras con respeto dijo y señora le dijeron a ella le cedieron la palabra por ser sido ella quien me había citado que es lo que usted pide yo no pido nada dijo ella como que no pide nada y porque está aquí ella se quedó como pensando no pudo responder espontáneamente y a lo cual el procurador respondió por ella y le dijo se conforma con 100 dólares le dijo no le dijo y entonces porque está aquí le dijo este ella no 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 podía no 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 podía responder y le dijo 60 dólares le dijo porque aquí los gastos son divididos está una criatura de por medio le dijo y responsabilidad tiene él y responsabilidad tienen ambos progenitores de manera de que los gastos son divididos no le digo yo no pido nada le dijo si este hombre vende dulces en el mercado a veces que come a veces que no come le dijo yo no pido nada le digo hay que me ayude si él puede ella estaba bien consciente que ella si había ido de la casa que yo quise conservar lo que fue ese esa relación de pareja ese hogar y que el hijo fuera creciendo con los dos progenitores pero esto no lo entendía el procurador más tarde me dijo a mí señor este fírmeme acá va este a dar una manutención de 30 dólares no yo no estoy firmando nada porque usted no respeta la voluntad de ella si ella dice que no pide nada le dije yo es porque ella sabe cómo hemos vivido no es que los niños no yo le puedo dar le dije yo lo que esté a mi alcance como yo pueda le dije yo a veces que me quedo sin trabajo a veces que puedo vender y le puse una y mil excusas para él fueron excusas pero son verdades a lo cual él me dijo no 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 me dijo los niños no son artículos no son tomate que aquí se van a venir a negociar no 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 me dijo firmeme acá son 30 dólares pero usted no está respetando la voluntad de ella le dije yo si ella no pide nada es porque sabe cómo hemos vivido le dije yo bueno ante el acoso del procurador accedí a firmar y cuando yo firmé dije yo aquí algo me parece es raro le dije porque yo quedé intrigado porque había llegado a un consenso que ella se iba a ir pero que yo de alguna manera iba a ser responsable a lo cual siempre estuve siendo responsable pero ahora porque yo estaba en la procuraduría si yo había llegado a un acuerdo con ella y mira le dije yo cuando salimos y qué pasó le dije yo porque me citaste a la procuraduría yo ya obligadamente tengo que estar pagando 30 dólares a lo cual ella me respondió y me dijo no lo que sucede de que yo no quería venir pero fue la vecina que me estaba diciendo vaya vaya a la procuraduría tope ese desgraciado tope es inútil ese tiene pisto si hace el que no tiene ahí anda haciendo el que anda vendiendo dulces pero tiene vaya vaya ahí le van a dar 100 dólares ahí le van a dar más le dio ese hombre tiene respuesta ya que aprenda que no andes dejando las mujeres así abandonadas y yo todavía le decía no es que yo me viene para mi papá si él no me echó si yo no me quería venir no mamita vaya es que solamente tengo 30 solamente tengo este de estos centavitos que me van a servir para el día de hoy le dijo ella hay mamita tenga le voy a dar estos 30 dólares pero vaya le dijo ella la vecina entonces pero yo no quiero ir dice que le dijo ella mamita vaya no sea tonta por eso los hombres se aprovechan por eso los hombres hayan dejando mujeres abandonadas separadas y los niños después tienen no tienen la culpa de estar viviendo así le dijo vaya yo no quiero ir a tenga pues le digo pero vaya por favor yo no quiero que me vaya a decir que no ha ido vaya a topar a ese inútil para esto parece desgraciado esto para la procuraduría y es por eso que yo vine me dijo ella porque a mí la vecina fue la que me dijo que yo viniera yo de mi voluntad no hubiera querido venir bueno acá quiero mencionarles que esto se da siempre por la injerencia de los vecinos en las familias en las parejas no debe de permitir que haya injerencia de los vecinos los vecinos no quieren ver a las parejas felices los vecinos no quieren ver que vivan en buena armonía quizás ellos han atravesado problemas de esa naturaleza y quieren ver a la otra pareja vivir mal también mencionándoles que los hijos no son artículos no son electrodomésticos no es un poste no es un carro no es un inmueble que lo pueden pagar a largo plazo a 18 a 18 años allí 30 dólares 100 dólares que se yo dependiendo del procurador dependiendo de las leyes no los hijos es una responsabilidad de ambos padres y cuando hay una separación de esa de ese hogar ya sea matrimonio ya sea que estén simplemente en una unión libre el padre tiene que asumir la responsabilidad y ser consciente pero sin buscar las entidades en este caso la procuraduría que no están para ayudar sino más bien para delegarles o hacerles una responsabilidad a ambos padres de allí que vean ellos cómo se las arreglan ellos no saben después cómo van a solucionar el problema ellos por eso les están pagando para que de esa manera ellos le pongan determinada cantidad de dinero al hombre porque la inmensa mayoría es el hombre quien termina perjudicado es así porque porque los hijos no se deben de prestar para ese juego de como que fueran tomate con que fueran artículos como que fuera un carro que se va a estar pagando no son personas son criaturas son seres humanos el padre debe de ser responsable y decir mi hijo no tiene la culpa de la mala decisión de mi madre ni de mi mala decisión que no nos hayamos llevado bien yo le voy a ayudar de estos de esto que gané yo le voy a ir a dejar bueno les comparto mi experiencia y a las mujeres también que no se dejen que no permitan ingerencias de los vecinos de esas personas que supuestamente le quieren ayudar entre comillas les dejo esta experiencia a los padres que también si hay una separación que se recuerden de sus hijos que ellos no pidieron venir a esta vida pero que nunca visiten las entidades la procuraduría general de la república porque esa palabra que acá se utiliza en el salvador te topó en la procuraduría eso es algo donde ya no queda por amor sino que queda por obligación que tengan un excelente día espero puedan seguir compartiendo cada una de las quiero seguir compartiendo con cada uno de ustedes las vivencias de la vida las realidades fuerte abrazo hasta la próxima